Buenas tardes, nosotros somos el colegio para que esta buena aventura Esta vez seguimos con el buggy y esta canción se llama ¡Sigue mi ritmo! Vibrar tú, me haces vibrar baby, vamos a bailar Solo tú, solo tu amor baby, me haces temblar Vibrar tú, me haces vibrar baby, vamos a bailar Solo tú, solo tu amor, lo tienes ya que comprender que tú eres mi yo tío baby ¡Vamos con las palmas, todos arriba! ¡Bien! Vibrar tú, me haces vibrar baby, vamos a bailar No, 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 no El bug ya, ya dejó El bug ya, ya dejó El bug ya, ya dejó El bug ya está Y en mi esparza está Y en mi alma se que está Y en mi alma se que está All right, all right Eres tú, y después bailar Bailar, bailar Puedes tú sentir lo que hay en mi amor Acá, no te enoves cuando me vaya a bailar Bailar, eres tú No sé qué me haces, yo no lo sé Eres tú, y no sé qué me haces, qué voy a hacer Eres tú, y después bailar Oh, bailar, bailar Eres tú, y después bailar Bailar, bailar Eres tú, algo que calmo dice Y en la sola mi alma dice Sigue el ritmo y ven Vamos a bailar El bug ya, el bug ya bailar Ya, el bug ya bailar Ya, el bug ya bailar Eres tú, y después bailar Bailar, bailar Eres tú, y después bailar A tu lado A tu lado A tu lado Todo es más dulce Y eso yo, yo lo sé Si es lo que me quieres Y que tú, ese besoro me sé Esa es la manera Y cuando tú Y que tú, el azul Y que tú, el azul Te arroj Dolor Cuidado Mi amor Sigue Rimo No te Contro Y que tú Te arroj Dolor Cuidado Mi amor Sigue Mi amor El color León Contro suas Todas 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 Todas